Tenemos el honor para Radio Moderna de tener la presencia de mi amigo, el embajador Mario López Chávarri. Mario, muchas gracias por venir. Muchas gracias Juan por la invitación, realmente es un gusto estar contigo acá en Radio Moderna. Luego de algunos meses en que nos hemos dejado de ver, recuerdo mucho las oportunidades que tuvimos allá en Argentina, en Buenos Aires, de poder tomar contacto contigo y a través tuyo con toda la población argentina y peruana. Hablando de Argentina, ¿qué opinas de la designación de un prestigioso diplomático como José Luis Pérez Sánchez Cerro como embajador peruano en Argentina? Tú lo has dicho, es un reconocido colega diplomático peruano que realmente ha asumido de manera inmediata la misión allá en Buenos Aires, con mucha responsabilidad, sobre todo con miras a fortalecer las relaciones entre Perú y Argentina en momentos justamente de la visita del presidente Humala, una visita importante que ha renovado las líneas de diálogo y cooperación entre los dos países. Con el tema de los vínculos que hay con Argentina y con la región, ¿cuál es la importancia que tiene el país en los foros internacionales, llámese UNASUR, Comunidad Andina de Naciones? ¿Qué representan estos foros internacionales para el país? El Perú está presidiendo en este momento la Unión de Naciones Sudamericanas con gran responsabilidad, con iniciativas importantes y con un deseo de fortalecer este mecanismo regional. Argentina y el resto de los países están participando también activamente en este mecanismo que resulta siendo el más importante mecanismo político que tiene la región. Hemos tenido recientemente una reunión a nivel cumbre presidencial y también a nivel de los sectores se han establecido los consejos correspondientes avanzando en la programación de las actividades previstas tanto para el 2012 como para el nuevo año que recién empieza. Tenemos cuestiones muy concretas, aspectos directamente vinculados a la población que beneficia abiertamente en lo que respecta a temas de salud, a temas sociales, a temas migratorios, sin duda. Hay que recordar que ahora los ciudadanos de Sudamérica pueden viajar solamente con DNI entre nuestros países, cosa que es un gran avance. Luego aspectos de educación, en fin, creo que... Los aportes previsionales, los aportes jubilatorios que son válidos en diferentes países, por ejemplo en España y Perú, siendo fuera del ámbito de Sudamérica y muchos países también de la región tienen estos acuerdos. Estamos avanzando hacia eso en UNASUR, creemos que hay una muy buena disposición de todos los países y hay que también resaltar el tema de la integración entre nuestros países, integración de infraestructura, integración también en telecomunicaciones, energética, cuestiones que son realmente de importancia y que mejoran las condiciones de vida de nuestros pobladores. ¿Cómo analizas que la mayoría de los peruanos ahora ven con mejores ojos a la actividad diplomática después de la excelente defensa peruana en la Corte de la AIA? ¿A qué piensas que se ve este fenómeno y este realce, lógicamente, muy justificado de la diplomacia peruana? La diplomacia peruana se ha caracterizado por defender siempre los intereses del Perú. Sí, creemos que esta es una oportunidad en que la población se ha dado cuenta de la seriedad y el profesionalismo con que los diplomáticos peruanos trabajan en defensa de los intereses de nuestro país. Y este aspecto de actividad profesional no solamente está vinculado con la defensa de la soberanía y los intereses propios, sino también en los procesos económicos, en los procesos de integración, en los procesos sociales, lo que significa, en otras palabras, que nuestros diplomáticos están comprometidos con los intereses del Perú y de los peruanos. ¿Cómo ves el tema de la AIA? ¿Qué análisis puedes hacer de la defensa peruana que dicen que fue impecable? Eso, y creo que todos los oyentes lo han podido observar, es una oportunidad manifiesta, un motivo realmente de satisfacción poder comprobar que a nivel de una corte internacional, nuestros especialistas diplomáticos y jurídicos han podido establecer claramente cuál es la posición de nuestro país frente a este diferendo marítimo. Hay una compás de espera de aquí a junio sobre los resultados y estaríamos nosotros atentos a junio a conocer el veredicto de la Corte Internacional. ¿Yo indiquería que va a ser favorable al Perú? Tenemos firmes convicciones de que los intereses peruanos serán recogidos por la Corte Internacional de la AIA y que atenderán la situación presentada respecto a la necesidad de establecer finalmente los límites marítimos entre Perú y China. El año pasado se celebró la reunión entre los países de América del Sur y los países árabes, ASPA. ¿Qué opinión tenés al respecto, ya que dicen que puede haber mucho intercambio comercial con los países árabes y sobre todo llegar a muchas inversiones? Sí, el Perú dentro de su política exterior ha establecido como prioridad en los últimos años fortalecer las relaciones con los países árabes a través no solamente de un mayor acercamiento o de una dinámica mayor en sus relaciones políticas, culturales, sino también económicas y comerciales. Esto se ha traducido en la apertura de nuevas...